Existe preocupación de los vecinos creen que un volcán está despertando esto ocurriendo en el cerro del quinceo morelia méxico morelia de michoacán ha tenido este rumor de un volcán que está despertando sería el cerro del quinceo ha tenido bastantes fumarolas en este últimos días lo que ha alertado a la población si bien esta zona de michoacán está rodeada de volcanes entre ellos se encontraría el quinceo está dormido hace un millón de años los vecinos están preocupados ya que algunos han grabado que está saliendo vapor en el sector sin embargo especialistas descartan cualquier suceso relacionado con el nacimiento de algún volcán o actividad sísmica en el área desde el día de ayer 9 de mayo el coordinador estatal de civil estuvo revisando la zona luego de la revisión y análisis durante un par de días se ha determinado que debido a los incendios forestales registrados en los alrededores del lugar han ocasionado la elevación de la temperatura del material orgánico aseguran que no hay deformaciones en el suelo ni agrietamientos ni emanaciones de azufre por lo tanto no estarían ante un volcán esa sería la explicación de los expertos en el lugar donde se reportó el lugar estaba generando dudas y efectivamente el suelo está caliente pero es producto de incendios forestales incendios que ha habido en estos últimos días se ve el lugar donde se la